Hola, yo soy de Guatemala, así que ya cocinamos el codito así, voy a agregar el codito en este recipiente y le vamos a agregar, tal vez me enfoca aquí en los ingredientes, vamos a agregarle mayonesa de su gusto, bueno, yo voy a usar de esta y el sal al gusto porque yo primero agrego todos estos ingredientes, de último le echo sal, ya que si la mayonesa tiene demasiada sal, pues ahí queda, entonces le agrego cebolla, yo la agrego así en plumilla le dicen, o yo también le digo a la juliana, chile pimiento picado, el chile pimiento es este, para los que no lo conocen es este, el chile pimiento, este es cultivado de mi jardín, a este le voy a agregar una lata de lotes, de lotito y este es apio, este es el apio, así que ya está lavado, picado, eso lo voy a agregar a los coditos, así que vamos a agregar los coditos al recipiente, ya están cocidos, estilados, yo le di a los coditos aproximadamente son de 10 minutos a 11 minutos porque si no se pasa, si ustedes miran que el codito ya les está quedando como muy cocido y está en el agua caliente, sáquenlo del agua caliente y les aconsejo que le echen agua fría y traten de estilarlo lo mejor que puedan ya que les le entra agüita en los tubitos que tiene ahí, si le queda pues va a arruinar también la salsa, así que traten de escurrirlo bien si tienen, si tantean como que se les quiere pasar, yo les si le agregué un poquito de agua, ya vieron ya lo escurrí, porque estaba viendo como que si lo dejaba así, el vapor me lo iba a cocer más, así que este ya está, y vamos a seguir aquí echándole, esta bolsa es de 16 onzas, si hacen una bolsa de estas de 16 onzas, entonces pueden agregar la mitad, la mitad de esto pueden agregar, es como, esta viene siendo taza y media de elote, taza y media de chile, del pimiento, y de este no mami, y aquí pues este, estas son dos tazas, es opcional, les digo, si a ustedes les gusta todo pues le pueden agregar en mayoría, y si no pues solo le agregan a la cantidad que ustedes gusten, yo si me gusta mucho con bastante vegetal, se podría decir de todo lo demás, así que le voy a agregar todo, todo eso que ven ahí a esto, pero si no me cabe que sea que voy a seguir agregando, voy a hacer mucho codito, así que lo voy a agregar, todo lo que ven ahí, así que vamos a agregarle todo, y de ahí les muestro como queda, ok, vamos a agregar pimiento, el elote, en mi país lo ocupa, esta ensalada pues la usan mucho como para acompañar el pollo frito, es una ensalada que la usan mucho igual que la ensalada rusa, la usan mucho para acompañar el pollo frito, esta pues se usa mucho para el pollo frito, cuando se hace también carne asada, es una ensalada muy común en mi país o del área donde yo soy, así que la usamos mucho, y algo que me gusta de esta ensalada es que es como bien colorida, ay disculpan que mi niña siempre ahí anda, es como que bien, bien especial, a ella le gusta como venir a ayudarme, así es cuando hago pan, pues a ella le gusta venir a ayudarme y ella no sabe pues que estoy grabando, así que me disculpan por eso, y si ven, así queda, le agregué solo eso porque me falta agregarle el demás codito, así que por eso dejé este, esto, esto que me queda aquí, y quiero que me enfoque aquí para que vea cómo queda el color de la ensalada, y déjenme voy a probarla para ver, si le hace falta un poquito de sal para mi gusto, muy poquito, porque ya la mayonesa parece que ya le dio, si vieron, yo le voy a echar todo eso, pero a las otras, le tengo que hacer la otra cantidad porque aquí no me ocupo todo, así que así queda, esa es la ensalada de coditos, muchas gracias por el video, y así que estaremos yendo con otra receta para la próxima, adiós Adiós Gracias.